ahora vamos a ver yes we cheese cake igual en un bote 10 mililitros a un 3 por cinta de aroma en una base 20 pg 80 vg y un mes de maceración en este al igual que en el otro en el que habéis visto antes que es el soul s este que es el guarnano también tengo puesto aquí el bueno de coin master vale el algodón de coin master bueno según el fabricante esto es una tarta de queso y nos recomienda entre un 2 y un 4 por ciento ya lo tengo aquí vamos a pegar lo madre mía cómo está notas en lo que es el sobre todo lo que predomina bastante pero no predomina decir o sea notas que está un poquito más por encima no es que sobresalga y gajo es que está lo más sólo sabe a esto está un poquito por encima o un poquito el sabor de eso de queso no y el sabor de la masa de chis que un pelín por debajo es un aroma súper rico súper dulzón y madre mía es bastante dulce y es de los mejores chis que he probado la verdad este tenéis que probarlo si yo fuera para mí este lo recomiendo para mí encarecidamente que lo tengáis en vuestra cajita alquimia o en mi caja alquimia mejor dicho yo lo recomiendo para mí luego cada uno que haga y a este porcentaje que lo tengo un 3% de sobra de eso no hay que subirle más a el 3% incluso a lo mejor es un poquito exagerado le bajaría un poquito un 2 y medio un 2 a este aroma le mete es un sabor a arándanos y tienes un chis que una tarta de queso con arándanos de muerte